Yo desde pequeño, desde los 11 o 12 años comencé a cortar caña, al ser caña. Los oficios de molienda los he desempeñado todos. Si ya por la edad entonces ya toca cortar caña porque el resto ya me ha pesado con la edad. ¿Cómo ha sido este proceso de cortar caña? ¿Usted ha trabajado solamente aquí en San José o ha visitado otros lugares del país? No, San José únicamente, cortando caña en San José, sí señor. ¿Y cómo es este trabajo? El trabajo es muy bueno, es cuestión de práctica. ¿Es cuestión de práctica? Práctica y buena herramienta, buen machete. Y toca limpiar la cañita bien para que salga así mismo la panela bien excelente, bien sana. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de este trabajo? Pues a mí me fascina mucho el corte de caña. ¿Por qué? Pues ya la práctica y todo y el trabajo relajado. ¿Cuántas cargas se corta usted en una hora? Eso depende del tajo. Sí señor, depende del tajo. Porque digamos uno comienza a la hora de cinco y media de la mañana hasta las tres de la tarde. Hay tajos que se puede uno cortar las 40 cargas de caña, como hay tajos que se corta 20. Entonces va a depender de cómo esté el tajo. Porque hay tajos que tienen mucha maleza, como hay tajos que son limpios. Gracias. 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 Gracias.